El PRI en la Cámara de Diputados advirtió que la rifa del avión presidencial que propuso el mandatario Andrés Manuel López Obrador es irregular, pues se trata de una aeronave que aún es propiedad de la empresa Boeing en proceso de pago. En declaraciones para el Universal, el vicecoordinador de Tricolor de San Lázaro, Héctor Yunes Landa, afirmó que tú no puedes vender algo que no es tuyo, ni vender, ni rifar, ni donar, ni destruir, ni nada. Para el líder priista, la rifa del TP-01 es una cortina de humo ante el crecimiento económico del país. Cuando hay una crisis en todos los sentidos, cuando la gente esperaba mucho y le dan mucho menos, es decir, esperaba el 4% de crecimiento económico, que fue lo que nos ofrecieron y hubo un decrecimiento del menos 1%. En esas circunstancias, pues le apuesto a un milagro.